A continuación, escucharemos a la autora del libro Aquellas horas que nos robaron el desafío de Gilberto Bosques, Mónica Castellanos. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en este día en que conmemoramos la memoria del holocausto y le rendimos homenaje a don Gilberto Bosques al día. A quien en este enero cumplen 80 años de su arribo a Francia. Fue en enero de 1939 cuando don Gilberto Bosques y su familia pisaron suelo francés para llevar a cabo una misión que quizá ellos no han sospechado, una misión grande, enorme, que había de la talla humana y diplomática de don Gilberto. Agradezco a Liza por la invitación, para dar la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia en torno a la creación de la novela Aquellas horas que nos robaron el desafío de Gilberto Bosques. ¿Quién es Gilberto Bosques? Esa fue la pregunta que a fines del año 2014 y tras leer un artículo en el diario judío sobre un reconocimiento que le habían hecho en Viena rondó en mi cabeza durante varios días y me motivó a averiguar más sobre él. La información que encontré a la mano en el internet no era muy abundante y las fuentes no me parecieron seguras. Decidí contactar a su familia. Tras algunas llamadas a Gilberto Bosques, chico, heredera, tuve la gran fortuna de que Laura accediera a entrevistarse con él y autorizar a publicar una novela sobre su padre. Una sola condición me puso. Mónica, la historia de mi padre debe de ser fiel a los hechos. No hay ningún problema. Fue un momento muy emotivo cuando me encontré con Laurita por primera vez. Con la amabilidad que la caracteriza, me invitó a sentar en el escritorio de Don Gilberto entre sus libros y fotografías. Chablamos largo. Chablamos en torno a los recuerdos de aquellos días que habían vivido en Francia a fines de la Guerra Civil Española y durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Ella, aludiendo a su vida memoria y yo, cautivada por las experiencias que me compartí. Esas conversaciones, que guardo con mucho cariño en el corazón, me permitieron formarme una idea clara de quién era Gilberto Bosques. Como ser humano, como esposo, como padre, como amigo. ¿Y quiénes eran también su esposa María Luisa y sus hijos, Laura, Teresa y Gilberto? Laurita me sugirió algunas lecturas, entre ellas, Laura de Graciela de Garay, de Gerard Valgar, María Dolores Huerta Jaramillo y Teresa de Sierra. Y en esas obras pude encontrar fragmentos de la vida de don Gilberto, momentos de su juventud, de su paso por la revolución, de su trabajo como diputada, como político, como diplomático, como poeta, como periodista. También me regaló el documental de Lilian Lieberman, una obra hermosísima sobre Gilberto Bosques, y una copia del poemario de don Gilberto, del que ya no existe en el futuro. Días después, en el archivo general Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pude consultar material referente a su labor diplomática, con lo que terminé de cubrir la información que necesitaba sobre la vida de fonsos mexicanos. Regresé a Monterrey, con esa copiosa información bajo el brazo y la tarea de revisarla con determinado. Veí con el rey las páginas que relataban el amor que tuvo hacia Chauta del Pueblo y hacia Pueblo, las ciudades en que vivió su infancia y juventud y que de alguna manera lo forjaron como el nombre que se veía después. Repasé las que describían su gran inquietud por la educación, por la política y por la cultura. Disfruté las que lo dibujaban en el ámbito periodístico y me asombré con las que lo realtecían como diplomático durante una de las épocas más dolorosas de la humanidad. Mi admiración por Gilberto Bosques y el deseo de dar a conocer su historia crecían conforme avanzaba cada página. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a que un gran número de mexicanos conocieran su historia y como yo, se sintieran orgullosos de él. Y sucedió que al conocer la vida de don Gilberto descubrí muy ligado a la suya esta otra historia que me parecía necesaria contar también. La historia de quienes sobrevivieron en la persecución de los regímenes fascistas. Encontré testimonios cargados con el dolor de hombres, mujeres, familias enteras como lo acaban de narrar ahorita Elisa, que habiendo dejado su casa, sus cuentos, sus amigos y sus recuerdos, se embarcaron para encontrar en México una nueva oportunidad de vida. Muchos de ellos, la gran mayoría, no tenían idea clara de qué era México o dónde se ubicaba en el mapa, pero nos alentaba un objetivo en común, salvar lo más preciado que tenían, sus vidas. ¿Quién es Gilberto Bosques? La pregunta me hizo pensar que para valorar las acciones del consul mexicano sería importante narrar las condiciones de los campos de internamiento en Francia y su urgencia por ayudar al mayor número de refugiados y perseguidos. Para lograr esto, recreé el exilio español y a través de dos personajes de ficción, Guillermina Girard y Francesc Blanchard, dos jóvenes catalanes que habían quedado huérfanos para los bombardeos de Barcelona. Agregué además las voces de Pierre Lopanje, el hijo de Ana Segers, la escritora judía, comunista de origen alemán, así como la del austriaco Bruno Schueber. Y mediante sus ojos de niños, relato las dificultades que enfrentaban y el auxilio que les brindó Gilberto Bosques para huir. Estos signos conductores sustentan la estructura de aquellas horas que nos robaron el desafío de Gilberto Bosques. Novela que bajo el sello brijalgo de Pink and Random House se publicó a mediados del año pasado y que me ha llevado a diversas ciudades de la República para van a conocer la vida y las acciones de este gran diplomático mexicano. La novela se encuentra en casi todas las librerías del país, también aquí en la librería Borrúa del Senado y ha sido muy bien recibida por los lectores. De las tres ediciones que se han publicado a la fecha, gran parte han sido llevadas o están programadas para el próximo curso escolar como libro de lectura para jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes están conociendo la vida de este gran nombre. Estudiantes de secundaria, preparatoria y de diversas facultades pertenecientes a instituciones educativas como son la Red de Colegios Centeraltios, la Universidad Autónoma Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, entre otras, están viendo en Gilberto Bosques un modelo de hombre, revolucionario, maestro, poeta, periodista, político y por su extraordinaria trayectoria en un ejemplo de diplomacia. Aquellas horas que nos robaron del río de homenaje a Gilberto Bosques y al aporte de los que avienta dejando sus países de origen con su género y talento han engrandecido a México. Ya lo comentó en un momento hace un momento el senador Martín. México agradece a todas esas naciones que han aportado empresarios, artistas, periodistas, escultores, hombres de ciencia y que han hecho grande nuestro país. ¿Quién es Gilberto Bosques? Para mí ha sido fuente de inspiración y motivo de honda alegría por saber que México es capaz de dar al mundo hombres que ejerciendo una grave responsabilidad en el servicio exterior arriesgan su vida y la de su familia para proteger el derecho de las personas, en especial de aquellos que por sus circunstancias no les es posible defenderse. Para México es un hombre ilustre y sin duda para muchos mexicanos es un héroe. Y de los que con seguridad vendrán después, queda el homenaje de los miles de corazones agradecidos que dice de Gilberto Bosques es el hombre que le ayudó a salvar la vida. Y concluyo con una frase del sociólogo francés Gustave Lemoy que refleja muy bien la talla humana de Gilberto Bosques. El heroísmo puede salvar a un pueblo en las circunstancias difíciles, mas aquello que lo hace grande es la acumulación diaria de pequeñas virtudes. Muchas gracias.